al gran homenajeado de esta noche pero aquí está su representante del continental sobrino del vudú Rivera que hoy viene a representar a su tío que no puedo venir por causas de fuerza mayor y a mi gran hermano el argentino que aquí yo lo quiero un chingo eso lo homenaje ¡Esos aplausos para ellos! ¡Esos aplausos para ellos! ¡Esos aplausos para ellos! ¡Argentino! 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 Mi gente de la Arena de Esperanza hoy nos conmemora con su presencia el señor José Luis Cruz Bustos la leyenda ¡El Argentino! Él tiene 54 años como luchador 75 años de vida su movimiento en especial era la deslocadora 100% rudo por favor mi arena de esperanza es un honor para mí presentarles a este gran rudísimo un aplauso la leyenda ¡El Argentino! ¡Argadio! 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 ¡Argadio ¡Vamos! Por favor, un aplauso a estas leyendas, un aplauso a mi arena de esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.